¡Hola y balicuchis! ¿Cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Yo por aquí ando con toda la actitud del mundo. El día de hoy me levanté muy temprano. Por cierto, estoy iniciando nuevamente con mi rutina de yoga porque sí lo dejé. Así que le estoy echando ganas nuevamente. Hoy día me sentí mucho mejor. Pensé que iba a estar súper, súper dura, pero creo que el cuerpo tiene memoria y me fue muy bien. El día de hoy empezó nuestro día muy temprano. Me alisté y todo, supuestamente para ir a la embajada. Porque nos dijeron que regresáramos. No nos dijeron la hora. Y pensamos que, bueno, la mañana está bien, ¿no? Llamamos cuando estábamos en camino. Nos dijeron que a las 4 de la tarde. Así que vamos a tener que hacer hora. Ahorita son como las 12 y media. Y aprovechamos pues este tiempo que tenemos. Ya que estamos afuera y también pues mi cuñado nos ha prestado su carrito. De 9 de enero. Pobrecito. De 9 de enero vamos. Está chancando su cabeza. Vamos a una veterinaria para buscar la jaula del Negrinchi. No es veterinaria, es un supplier que vende cosas de mascotas nomás. Ah, ya, ok. Otra cosa también si quiere, ¿eh? Sí. Porque la jaula tiene que ser una jaula especial que cumple con ciertos requerimientos y tiene que ser firmado por una agencia, ¿cierto? Dijiste. Aprobado. 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 Aprobado por una agencia internacional, IATA. Sí. Tú no puedes llevar con cualquier jaula. No, no. Así que vamos a ir a ver lo de la jaula. Ya tenemos las medidas del negro, el peso y todo. Que es lo que encontramos. Y si no nos convence ninguna jaula, igual no pasa nada porque tenemos a un agente que nos está ayudando con todos los papeleos y los procesos. Y pues nos dijo que si vendían jaulas. Y nos advirtió de los precios, ¿no? Que ya vengo. Por si acaso, yo vendo jaulas caras. Una cosa que quiero hacer el día de hoy también es arreglarme las uñas porque miren nada más cómo me he venido, mi cushy. Toda una chuki, yo sé, yo sé. Pero viajar así que todo el día estás expuesta al sol. O sea, tiene sus consecuencias. Que mi cabello también me está fastidiando, lo siento así súper seco. Así que le dije algo más suculento y ya es hora de ir a la peluquería porque miren, tres meses no he ido a la peluquería, no me he depilado, tengo bigote también, creo, ¿no? No, no, no te crees. Quiero hacerme la patiquure también, que no me hago la patiquure hace tres meses, mi amor, ya tengo un buñero ahí encarnado que me está doliendo. Así que todo eso es lo que vamos a resolver y esperar hasta las cuatro de la tarde a que pues ojalá, todavía no nos ha confirmado nada, veamos, escuchis, yo también la mamá le estaba diciendo, ¿y qué tal, no? Y ya estamos comprando la jaula. No, no, como que no. Que sea lo que Dios quiera para nosotros, pues nosotros estamos agradecidos con todo lo que, pues, Él quiera hacer con nosotros. Imposible que nuestro querido Perú me rechazan de pisa, baby, imposible. ¿Ah, sí? Este es bien seguro. Yo ayer estaba como, ay, me estaba así sacando lo que el bobo me dice, no te hagas, no te hagas. Me estaba sacándole, acá a mi mitad, estoy andando, así que vergüenza. Yo que pensé que iba a alcanzar tiempo para hacerme mis manos, mis cejas, mi bigote, mi cabello. Y, escuchis, ya son las 2 de la tarde. Qué tráfico, amor. ¿Qué ha pasado? Un terror de nuestra vida. Lo que pasa, escuchis, online buscamos en Google nomás y llegamos a un lugar. Pero fue, creo que fue nuestro error, ¿cierto? Que teníamos que llamar antes de salir, de llegar, bueno, porque ya salimos. Todo está conectado. Primero salimos específicamente ir a la embajada. Llamamos a la embajada porque ayer nos dijeron, vengan cualquier tiempo para recoger su pasaporte. Nosotros, con toda la confianza, salimos a la hora, casi 11 por ahí, de la casa. Pero, cuando dijimos que, bueno, llamamos, ¿no? Una vez antes que llegar, llamamos y nos dicen que, señores, mejor que vengan 3 y media hasta 5. Ok, ahora, ¿qué hacemos? Plan B, vamos a este lugar para comprar hola. Llegamos a esta tienda que quedaba cerca por misma zona de embajada, pero está cerrado. Porque, otra cosa que pasa aquí en India, el señor dice que donde tenía su tienda era un edificio residencial. Y justo al lado, uno o dos edificios más cerca, se cayó uno. Y las autoridades empezaron un drive que nadie puede manejar su negocio ilegal, así que tuvo que cerrar. Ahora tiene su almacén en una zona industrial. Otra cosa, Kushi, es que aquí este negocio, este asunto, este campo no está controlado ni es tan famoso porque los indios viajan dentro del país, no pasa nada. Pero para viajar internacional, el señor sí necesita estas especificaciones que son poco. Como un lujo debe ser, no amor, llevar a tu perro y por eso cuesta caro. Y como en esta industria no hay competencia, ya te dan cualquier precio. Estuvimos como haciendo nuestro research. Sacamos como mejores opciones. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos. Este es lo de mejor precio, ¿cierto? Sí, más económico y más ratings. También nos guiamos por los reviews de Google, donde la gente dice que está bueno, que es un producto bueno, que es un precio bueno. Sí, vale la pena, Kushi, ya todo bien. Miren el tráfico. Ay no, baby, media, tío. ¿Dónde será? El bombón me dijiste una hora, ¿no? Sí. Una hora, 12 kilómetros. 42 minutos, puedes creerme, amor. 11 kilómetros, tanto tráfico. El mundo está loco. Esto me hace recordar al Callao, así puros camiones. Ya, amor, también vas a experimentar algún día el tráfico de Lima. Porque también tiene su lado así como caótico. Pronto vamos a experimentar. Ahí está, arriba el tren. Ah, por aquí también pasa el tren, mira la línea. Sí, amor, la verdad es que fui a tu cuerpo hoy día, amor. Ay, baby, por favor, ¿ya? Yo casi quería venir con metro, tú dices, yo no me voy, tú me vas a llevar con metro. Y de ahí yo le dije al bombón suculento, ándate pues, solo tú. Y yo dije, pero ¿por qué? Vamos juntos, yo no voy a ir porque tú me quieres llevar con metro, yo no voy a ir con metro. Porque, Kushi, ya vengo de un viaje largo, el bombón me hacía caminar kilómetros. Pero, baby, ya todo está ajustado, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo ya no aguantaba, yo estaba llorando. Tenemos que arreglar los asuntos, mi amor. Vamos a rogar, bombón, regresame, yo ya no soy viajera. A mí no me metas en tus cosas, ya no, ya, yo ya tiro la toalla. No, ya no quiero. Y la verdad es que ya no quería tanto trajín, así que... También hace calor, ya empezó. Quería venir en carro, nada más así, privado. No importa si estamos en tráfico ni nada. Aquí estamos cómodos. No importa, porque tú estás cómodo, tú no sabes lo que pasa aquí. Y en mis piernas. ¡Qué vamos! Ya siento el potito adormecido. Nosotros, sí, una vez más vamos a decir que somos campeones, luchadores. Sí, mi amor, estamos bien entrenados. Hemos venido al área industrial de Delhi. No solo será único, yo estoy seguro porque Delhi es un hub de producción, sí o sí. Pero me impresiona. Amor, ¿pero por una jaula no más? Pero, baby, ya. ¿Cómo es posible ese suceso? Porque somos lo máximo. Es que si tú vas a un negocio que todo ha arreglado, mismas olas te van a vender dos, tres veces. Estamos básicamente en almacén. Pero bueno. Si hiciera todo real. Shampoo. Todo. Miren, no es un vecindario, ¿ok? Es que todo parece un vecindario, pero es una zona industrial. Parece que antes era un vecindario, pero lo volvieron a una zona industrial, ¿no, amor? No, mi amor. Porque es que parecen casas. No, es que hay reglas. Por eso los caminos son amplios. Porque estos edificios fue diseñado para ser industria. Uy, ok. Con pista amplia para que puedan venir camiones. Tienen suficiente, como lo básico que necesitan para tener un edificio de industria para fuego y todas estas reglas. Les voy a contar la historia real, ¿ok? Nosotros teníamos a otra persona. Le habíamos llamado, preguntado y nos estaba dando un precio desorbitante. Que yo casi me desmayo, Cushy. O sea, yo que 30 mil rupis. Y yo, ¿qué es eso? Así que nos pusimos a buscar y encontramos a este. Nos venimos hasta aquí. Sucede que llamamos al primero. Le dijimos, miren, señor, hemos venido a tal lugar. Él no nos creía como así estos locos se fueron por una jaula hasta el fin del mundo. El bombón pues mandó la foto. No pude grabar del almacén Cushy mucho, pero sí había de todo. Posales, ropa, collares, comida, shampoo, jaula para animales, para pajaritos, para perro, para gato. O sea, un lugar completo. Ellos venden por mayor. Lo que más me sorprendí es que también te venden por unidad. Llamamos al señor y le dijimos, mira, aquí estamos. Y nosotros estamos consiguiendo a tal precio. Y el señor dijo, ya, yo te voy a dar menos. Vente nada más. Y son, de verdad, Cushy, cuando se trata de ahorro, todo vale. Son 50 dólares. 50 dólares de ahorro. O sea, todo vale de lo que nos quería vender. ¿Cuánto al principio, amor? 200. 200 dólares. Ahora va a vender 150. No, 120, 30 por ahí. Pero, ¿cómo es que ha bajado bastante el precio, mi amor? Es que, baby, este comodidad ya no tiene precio en India porque el mercado no tiene competencia. Así que te ponen, como la gente no toma tanto estrés. Dirán dos, tres llamadas y dirán ya, ok. Ok, sí. Por eso el inicio 200, ¿puedes creer? Y aquí cuando yo dije, mira, aquí estoy consiguiendo 150 por ahí, ¿no? Él dice, no, venga, yo te voy a dar menos que esto. Hicimos malabares, llegamos, no importa, al fin del mundo y aquí tenemos la jaulita. Amor, todo está bien, ¿no? Sí, sí, aquí está. Cierra y todo porque aquí está su código y todo. Ya, bueno, muy bien, ya tenemos la jaula. Lo compramos el más grande para él. Había uno más pequeño que sí entraba, pero quería que vaya cómodo. Así que ya por fin hicimos un trabajo. Estaba un poquito triste pensando de que quizá no alcanzamos a recoger la visa, pero parece que sí, estamos con el tiempo ajustado. Tenemos como 30 minutos, 40 minutos para llegar. Vamos a hacer todo lo posible para cumplir con la misión del día de hoy. Supuestamente yo pensando que va a haber tiempo para hacerme todas las uñas y el pelo. No, 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 por eso mañana. Hoy día sí que fue un día muy ajetreado y me siento un poquito más relajada y satisfecha porque así de pasito a pasito ya estamos haciendo las cosas. Finalmente tenemos la jaula. Eso sí que demoró, ¿eh? Nos hicieron esperar, por eso también estamos así un poquito tarde. Y ya. Ay, madre mía. Si hoy día llegamos a recoger la visa, ya creo que con eso estaríamos bien contentos porque el problema es que si no alcanzamos cuchis, el bombón yo sé, mañana te vendrá solito, pues. No, sí vamos a alcanzarlo. El punto es que vivimos lejitos. El punto es que todo está conectado. Cuando me van a dar visa de aquí, con los datos de visa peruana, puedo aplicar por visa francés. Miren, y todo el traficazo. Así que cada día es importante. Sí, Delhi realmente sí es caótico, cuchis. Y hoy día que hemos visto la parte industrial, me ha sorprendido. Ha sido como un lado que hemos descubierto. Porque nosotros sí hemos paseado, hemos tenido la experiencia, cuchis, de irnos al mercado Sáder Bayar, al... Marcados todos fuimos. Todos los mercados nos hemos metido porque antes cuando tenía mi tiendita online, que por cierto sigue funcionando, pero ya no lo manejo. Yo sí no lo manejo a mi hermano, pero cuando llega a Perú le vamos a dar ahí un poquito más de vida. Y pues yo iba al mercado. Yo a veces me arrepiento no haber grabado, porque la verdad es que literal yo iba cargando... ¿Te acuerdas, baby? Cargando nuestros paquetes, nuestras bolsas, porque comprábamos mercadería para mandarlo a Perú. Y ya luego pues encontramos proveedores, pero las primeras veces era como buscar lo mejor. Y me acuerdo que el bombón me decía, madre mía, no sé por qué estamos haciendo... Y yo como que, es que yo quiero, yo quiero mandar cosas y vender, que sí ya está. La tienda estaba funcionando muy bien, mi hermana era la que lo manejaba, pero pues se quedó embarazada y ahí pasaron muchas cosas. Tuvo un tiempo como que inactivo y ahora últimamente mi hermano lo ha acogido. El problema es eso, que pues no podía enviar mercadería desde la misma India, porque los paquetes se pierden y entonces yo como que no quería tomar ese riesgo, porque a veces puede que no llegue el paquete y me meten problemas y se andan quejando. Entonces yo dije, mejor no puedo, porque quiero que todas las cosas salgan muy bien. Sí, y también sale como muy caro, uno por uno. Tienes que mandar como cantidad. Sí, a mucha persona me dice, pero Natalie, ¿por qué no vendías cosas desde India? A mí me hubiese encantado y yo tenía ideas y todo. Pero no era práctico, Cushis, porque sí sale caro. O sea, ¿de qué sirve que yo compre, no sé, unos aretes de 10 dólares y el envío me cuesta como 20 dólares? Uno que era barato no era seguro y el que era seguro no era barato. Había opción, como AliExpress. AliExpress. Tienes un modelo de negocio mismo, que ahí mandan y también es barato, llega todo bien, pero hay una seguridad de AliExpress. Si no te llega, te devuelven tu plata. Y en nuestro caso no podemos hacer esto. Porque nosotros no somos AliExpress. Voy a mostrar todo lo que estoy descubriendo, Cushis. O sea, este lado casi casi yo no he tenido la oportunidad, porque aquí estamos para una misión específica, no es de que todos los días cruzamos y vemos esto, ¿no? Creo que son barrios musulmanes, ¿no? No, no, no. Porque veo muchos musulmanes. Todo es mezclado aquí. Esto como que la india, la cara, así como caótica. Otra cara. Sí. Y otra cosa que me di cuenta. Mira, mira las cabras. Aquí hay hasta cabras en medio de ciudades. ¿Puedes creer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ti ti ti? Tengo la visa, estoy muy feliz. Primero, porque ya logramos todas las metas del día. Y segundo, que ya me voy a mi tierra postiza, querido Perú. Miren la bandera de esta traga. Puedo comentarles la felicidad que siento. No sentí tanto la primera vez que viví. Porque primera vez yo sabía que es Cusicusa. ¿Cuánto? Un mes. No, 20 dios. No, no, no. No vale la pena viajar tan gordo. Cuando fui y regresé, yo quedé con un sabor amargo. Yo dije, no, ¿qué pasó? Claro, encima caro. Claro, y se voló tiempo. No pude disfrutar ni con la familia, ni con los lugares, ni con la comida. Esta vez lo voy a dar duro. Les prometo que hiciste. Pinky, pinky, pinky promise. Vamos ya a la casa. No alcanzo tiempo ni para comer. No, baby. Desde la mañana, amor, sin nada de comida. Yo no sé. Normalmente yo me pongo temblar, ansioso si no como. Pero hoy día estaba tan enfocado en trabajo aquí, acá, manejando ya. Y miren atrás, casa del negro que llega a Perú y también nuestra visa. Vamos entonces a buscar algo de comer. Sí, claro. Oigan, Cuchis, hoy día sí que hemos visto un contraste brutal de la ciudad de Delhi. Vimos el lado como marginal y ahora miren nada más. Esta es una zona, ayer les dije, ¿no? Top. También Pipiriznay, top, donde viven funcionarios públicos, aquí embajadores. Y es un barrio de los mejores, se podría decir. Claro, de los ricos. En Delhi. Bueno. ¿Cuánto costará un departamento, Cuchis? Aquí no hay que decir ni vale la pena soñar porque es demasiado caro, demasiado caro. India Baby es famoso, es notorio, no famoso, voy a decir, también es notorio por su disparidad entre dos clases, el clase alta y el clase baja. Barriga vacía, corazón contento. No alcanzamos a llenar la barriga, queríamos almorzar o cenar, lo que sea, porque no hemos comido nada desde las 11 de la mañana y ahorita son como las 6. Estamos regresando a casita y ya será que en casa pues me pido algo de comer porque sí, sí siento un poquito de hambre. El bombón dice que no porque he estado bien. No, yo siento hambre pero ya no tenemos tiempo, baby. Y justo estamos llegando hasta 7 que tengo mi clase a las 7. Sí, el bombón tiene clases a las 7 de la noche y ya parece que sí vamos a llegar, mi amor. Justo, justo. Sí, ahorita nomás que sí está un poquito pesado el tráfico. Y por cierto, se pueden inscribir a sus clases. Una cosa que también voy a tener que resaltar a mi esposo es que lo hizo perfectamente en el viaje, manejaste muy bien tus clases. Ay, mi amor. Por eso también no vieron tantos videos nocturnos porque estábamos un poquito limitado, pero es parte de, eso es lo que a él le encanta, dar clases de yoga. Y pues lo logró, o sea, viajamos, el bombón daba clases de yoga, así que fue un éxito ese viaje. Ya me voy a casita, pero antes de, ¿saben qué? He estado leyendo comentarios. Me encanta leerlos, ustedes saben. Si yo pido comentarios es porque yo los leo, Kushi. O sea, siempre me doy ese tiempo y cuando encuentro así como un momento supuestamente de ocio, estoy como leyendo los comentarios, dando corazoncito, respondiendo. Y pues encontré un comentario como que, eh, no es la primera vez que lo leo, hace un par de videos también, como que, Natalie, ¿qué te has hecho en la cara? ¿Te has inyectado algo? Y esta vez también leí un par de comentarios ahí y yo como que, ¿qué? ¿Cómo así? ¿En qué momento? Pues yo me he inyectado algo y que me veo rara. Yo solamente espero que lo de rara sea que me veo bien. El punto es que no me he inyectado nada. Es más, hasta dicen que me he inyectado la boca. El punto es que no escriben así, ¿eh? Ayer me puse labial, no sé si se dieron cuenta. Y ya estoy como tratando de dejar incluso ponerme labial porque me incomoda. A veces como algo y se me chorrea y yo como a veces ni cargo bolso, no puedo ni retocarme el maquillaje. Entonces ya estoy hasta las patas. Oye, todavía me levanté con el bombo suculento y le digo, mira, tengo que estar peinándome y tú ya estás listo ya. Y me hubo un bombón, pobrecita de las mujeres, córtate tu cabello, calva, que no sé qué estás haciendo, me decía el bombo suculento. Pero a ese extremo tampoco voy a llegar. Pero ahí así pues me puse labial y se me veía como un poquito más bocona. Pero no es de que me apliqué ni nada. No voy a decir que nunca me voy a aplicar nada porque yo no sé qué podría pasar más. Cuando estás vieja, ahí sí, ¿no? De repente cuando ya estoy viejita, pues la cosita se está cayendo, todo. Una retocada, una retocada, claro que sí. Pero ahorita siento que sí me ve bien, ¿no? Te ves linda, mi amor. No, no hace caso. Cada vez que yo me alabo a mí misma, hay gente que se siente mal. Pero es que tiene que ser así, cuchis. O sea, tú, mi cuchis corazón que te estás viendo, tú tienes que decirte cosas bonitas. O sea, esa seguridad de decir, oye, sí, pues me siento bien, me siento guapa, me siento churra. No permitir que otras personas te digan lo que tú crees o que ellos creen que eres, ¿no? Así que yo, cuchis, me veo bien, me veo radiante, me veo fabulosa. Y lo más importante es que estoy feliz. En una etapa muy positiva, una etapa con mucha esperanza. Nuevas energías. Sí, nuevas energías. Así que no se preocupen, no me he inyectado absolutamente nada. Ahora sí me despido, como siempre, con un fuerte beso y abrazo. Y por supuesto, los estoy viendo en un próximo, bueno, mañana, ¿ok? Mañana, como que me llamo Natalie Sanguán. Mañana nos vemos, ¿ok? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!